Pongamos los términos de estos polinomios uno a continuación del otro. El primer término sería a a la x, después menos 3a a la x menos 2, más 5a a la x menos 1, más 6a a la x menos 3, después más 7a a la x menos 3, más a a la x menos 4, más a a la x menos 1, menos 13a a la x menos 3. Veamos los términos semejantes. Entonces, primero tenemos a a la x, que no hay más que 1, lo escribimos tal cual, después tenemos menos 3a a la x menos 2, que también solo hay 1, después más 5a a la x menos 1 y más a a la x menos 1, eso me da más 5a y más a, más 6a a la x menos 1, después más 6a a la x menos 3, con más 7a a la x menos 3, me da más 13a a la x menos 3, menos 13a a la x menos 3, me da 0, y al final me queda más a a la x menos 4. Esta es la respuesta, pero podemos ordenar de exponente mayor a menor con respecto a la x. El primer término sería a a la x, más 6a a la x menos 1, menos 3a a la x menos 2, y al final más a a la x menos 4.